¡Gracias! 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 Suscríbanse, denle like Angelito el Elegante Suscríbanse, denle like 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 ¡Golero! ¡Ey! ¡Y! ¡Muchillo! 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 ¡Vamos! ¡Ten cabrones! ¡Ten cabrones! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Esperatriz! 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 ¡No se peguen! ¡Esperatriz no lo peguen a tu hermana! ¡No, no, no! No, no! ¡Una tercera! ¡Mamá! ¡No me duele! ¡No me duele! ¡No me duele! ¡Mamá! ¡Ey! ¡Ya estuvo, reina! ¡Ey! ¡Ya estuvo, reina! ¡Eh, rey que me estuvo, eh! ¡Suscríbete! ¡Y haga seguridad! ¡Denle like! ¡Suscríbete! ¡Eh, rey, rey! ¡Eh, rey, rey! ¡Eh, rey, rey! ¡Chinga la madre, wey! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oye, Neri! ¡Fue a la muerte! ¡Gracias! ¡Suscríbete y dale like! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Aladre güey! ¡Chíngala, chavo! ¡Chíngala! ¡Den las pernas! ¡Den las pernas! ¡Chá! ¡Den las pernas! 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 ¡Otra! ¡Graba a las 10! ¿Y tú por qué no estás grabando? ¿Y tú grabando? Me pregunto. ¡Espera a ti! ¡Espera a ti! ¡Vamos a ser peratriz! ¡Vamos a ser peratriz! ¡Ayúdame por tu corrido! ¡Oh! ¡Supérdame! ¡Supérdame! ¡Ya pega el hiciado! ¡Espera a ti! 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 ¡Otra y otra! ¡Otra y otra! ¡Espera a ti! ¡Qué traes! ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¡Otra y otra! ¡Espera a ti! ¡Supérdame bien! ¡Agalánsate! ¡Agalánsate! Ahí va a llevar el corrí ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!